A ver estamos acá en la escuela de comandos reunidos, acá vamos a terminar la pichanga Promo de Maurovejo y acá te va a mandar saludos a la promoción, Colca ¿Qué tal Promo de Maurovejo? Acá estamos reunidos con toda la promo y me gustaría, me hubiera gustado estar con ustedes, contigo mejor dicho y estamos un poquito después de tiempo, adelante Acá está la Jaya, ahora la Promo de Maurovejo, ¿te acuerdas cuando traje tu mierda o no? Promo de Maurovejo, espero que estés bien o que estés mejor, estamos acá reunidos, como dice Colca, queríamos que estés tú acá Recuerda cuando llegaste al tópico, la madre, culón, saludos, oye, ¿tú eres guaraco o el sopilote? ¡Culón, cuídate, 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 un abrazo a la promoción, a la promoción ¿Habla qué? Jajaja Cróbense, te mando un saludo a tu promoción, Carlos Huertas Chiquito, no te olvides, reunite con la promoción Saludos Promo, va a venir con tu loro Tu taburete cuando no te dejaba dormir Mejía o curlico A la promo, ya veo que te voy a decir mi nombre Tu eres el que tiene El de arriba, hermano Saludos, promoción Saludos, promoción, ya habrá oportunidad de encontrarnos Saludos, parte de toda la promoción De las Españas Acá, oye este camión, oye, este camión Perro, pero viejo Cuidate, pata, que espero que te digan nada más éxitos Dale, todo para adelante siempre Ahí está, narinas Ahí está, de la equipa, del otro país Bendiciones, promoción, culo Saludos, saludos Ahí está, la garza De la sección anfibia Ahí está, Cabrera Un saludo y un abrazo a la distancia Cuídate, suerte por allá Promocion Morovejo, acá estamos con toda la promoción Que sea lo mejor promo, Dios te bendiga Ahí, este, muy pronto estaremos juntos ¿Ya, Promex? Un abrazo Bendiciones ahí a todas las familias Ahí está, estábamos la promo Inga, o perro, ven para acá Ahí, saludos a Morovejo De las Españas A la promo, un saludo especial Ya, para los próximos Ojalá te reunirás con nosotros Saludos, un abrazo Cuídate Chévere Chévere, acá estamos en la escuela Acá media hora vamos a parar Estás a rancho con el general Hemos pasado con la pinta de los duros Pinta de los duros Así es No, tío, tu sobrino quiere su propina Ya, perros Quedamos, queda No, tío, tu sobrino